¡Uuuh! Estamos ya casi casi llegando a cuando era pequeño, pequeño del todo. Estamos en la casa de Johnny ahora mismo. ¡Me voy a la escuela, ma! ¡Que tengas un buen día, Joey! Mi bebé crece tan rápido. ¿Flanagan? ¿Flanagan? ¿Qué es eso? ¿Una referencia? Si no, estaré ofendido. No sé, lo digo muchas veces. No sé realmente de dónde viene lo de... lo de Flanagan. Buena pregunta, Flanagan. Supongo que será de alguna serie vieja o de alguna película o algo. ¿Y si fuera una niña? ¿También le apodaría en honor a su abuelo? En realidad no sería tan malo, ya que termina en... ¡Ey! ¡Yo-wi! ¡Yu-wi! ¡Yuli! Suena tierno. Si te suena tan tierno, ¿por qué no te pones ese nombre tú? ¡Ah! ¿Celosa? Oh, sí, tan celosa. ¡Qué mierda de conversación es esta! Depende de cómo tomes los vídeos. Ver vídeos al igual que películas o la televisión te puede ayudar en parte a trabajar la mente. Pero no si estás en modo zombie. FSTD Wonder. Efectivamente. Bueno, para ser sinceros, el ruido del reloj es bastante molesto. No sé si hasta tal punto. Vale, en este caso es una pelota de fútbol. ¿El perrito ladrando viene del juego o de afuera? Viene de afuera y por eso he tenido que cerrar la puerta. Y por eso ahora mismo empezará a tener calor, por lo que dentro de poquito tendré que abrirla. ¡Viene de fuera Velvet! ¡No sabe muy bien! ¡Sí, Velvet! ¡Ay, mi Velvet! ¡Sí, ya precios! ¡Eh! ¡Aceitunas! ¡Oh, puaj! ¡Otra vez no! Un frasco de vidrio con pepinillos y salmuera. ¡Esos están buenos! ¡Ah, la mierda! ¡No lo puedo creer! Te impresionas fácilmente. A ver, tampoco tiene mucho. Velvet preciosilla, que antes no he terminado de decirlo. De fuera de la casa de Helios. No, no. Lo que acaba de decir Velvet. De la casa de Helios. Técnicamente Helios no tiene forma de saber por cuál opción voté. Por lo que, Tito Helios, en la encuesta voté por uno de tu elección. Quiero que juegues al Buscaminas. Eso es muy fácil saberlo. Eso es muy fácil saberlo porque... Te voy a explicar por qué. Bueno, primero voy a ver la encuesta. Y ahora te explicaré el por qué. Y sabré si me has engañado. Y si has jugado con mi confianza. Efectivamente, antes de que tú votaras, dos personas habían votado uno de tu elección. Después de haber votado tú, sigue habiendo dos votos en uno de tu elección. Por lo que me acabas de mentir y tú no has votado a uno de tu elección. Te acabo de pillar, Billy. Varios libros con los títulos borrosos. Con los títulos borrosos, porque no los recordará bien, supongo. Y por aquí nada más. Me falta uno, tan solo. Me han pillado muy fuertemente. Es que no tienes que mentir. No tienes que mentir. ¿Qué me falta? ¿La madre? No. ¿El horno? Me falta algún enlace y no sé cuál podría ser. ¡El sofá! Madre mía. Ah, sí, es verdad. Que allá es de noche. No puede estar afuera la perrita. No, no es de noche, es de día. Son las 8 y 10 y aún hay luz. Pero es que mi perrita suele estar siempre dentro de casa o como mucho en el jardín, pero vamos. El jardín sigue siendo mi casa. La perrita está en el patio, pero es de la casa... Bueno, en el patio el jardín. Pero es de la casa de Helios y puede entrar siempre que quiera, claro. O sea, es que me encanta porque Velvet conoce tan bien la situación que no hace falta que diga yo nada. Vale, entonces se puede hacer en 6. Primero de todo es el diagonal. Diagonal. Vale. Ya lo tengo. Espérate, ¿cuántos llevo? ¿Llevo 4? Llevo 5, llevo 6. Haces el diagonal y se soluciona solo tú. Qué raro su clima, mi clima. ¿Por qué? Si es el horario de verano... Y es lo que... Creo que era lo que quieren dejar. Quieren cambiar el horario ahora. Quieren cambiar el tema de modificar las horas. Creo que querían dejar... Sí, creo que querían dejar este horario para siempre. En Europa, en general. En diciembre, efectivamente. Como dice Velvet, al ser horario de verano, como tocamos el reloj, pues a esta hora todavía hay luz. Pero en horario de invierno, no. Aquí ya es de noche. De hecho, hace una hora... Hace un par de horas... En horario de invierno, hace un par de horas se empezaría a oscurecer. Que, por cierto, hemos empezado un maravilloso mes. ¡El mejor mes de todos! Junto con Julio. No, realmente este mes es mejor porque no hace tanta calor como en Julio. Pero sí. Disfrutad de septiembre porque es un mes... De puta madre. Aunque sigo con la duda. ¿Cómo es que la encuesta registra quién vota si no se tiene que iniciar sesión? Por ningún lado. Por la IP, mi querido amigo Billy. Si alguien tiene IP dinámica, pues podría votar dos veces. Pero por general, todo el mundo tiene IP estática. ¡Argh! Huele a animal atropellado otra vez. ¿Dónde estamos? ¿Eva? ¿Qué demonios es eso? Está roto. Estamos en medio de la nada y está roto. Sí, cuando salías del instituto ya empezaba a oscurecer. Volver a empezar. ¿Qué me da IP? Otra vez. Con zapatos y libros. No me sé ya más de la canción, perdón. Eso es su próximo recuerdo. Sí, pero ¿por qué no...? ¿Por qué se nos va volando como Superman? No lo sé. Parece que no se están conectando los recuerdos para su construcción. Debe de haber algún problema en el ADG de la máquina. ¿Otra vez? Creí que la última reparación sería a prueba de bomba por lo menos durante otro medio año. No lo puedo creer. Eso es idiota del departamento de mantenimiento. Mira, no te preocupes. Ya tenemos los años de adolescencia guardados. Tal vez aún podamos lograrlo. No sé yo, ¿eh? De acuerdo. Pero yo no le voy a explicar nada de esto. Siempre y cuando lo logremos, no necesitarás saberlo. Bueno, supongo que hasta aquí hemos llegado. No hay nada que hacer aquí. ¿Listo para finalizar antes de la activación? Las damas primero. Creo que no era así la canción, pero me da igual. Ayer no eran ni las 6 y ya estaba como a las 10. Pero era por un huracán que supuestamente iba a pasar. Madre mía. Velvet, ¿cumpleaños este mes? Cumplo años junto a Helios. Cumplo años de mi vida. Y cumplo un año suscrita en Twitch. La perfección. Hecha mes. Qué pena. La verdad es que tenía ganas de verlo. Esa zona más oscura me hace pensar que el recuerdo será malo o algo traumático. Ya lo veremos. Nota mental. No volver a mentir por internet. No, no. Nota mental. No volver a mentir. Acto 2. Millares de faros pegados al otro lado del cielo. ¿Cuándo, Velvet? Así por Curiosity. 20 de September. September 20. En verdad, Velvet tenía todo planeado desde que nació. No sé yo, ¿eh? Me encanta que le han puesto un casco súper futurista a Johnny. No los moleste. Tal vez no sean fáciles de despertar, pero necesitan estar concentrados. Y antes de nacer también. Velvet, ¿no serás tú la creadora de todo? Su nacimiento fue planeado por ella misma. Exacto. Velvet es la que decidió todo. Por eso soy feliz. Porque lo decidió ella. Decidió que yo sería una persona que sería feliz junto a ella. Y eso es todo lo que este pobre viejo sabe. Siento no poder ayudarles más. Entonces nos tendremos que apañar con eso. Así es. Lo único que queda por hacer es enlazar su deseo registrado de ir a la luna con sus recuerdos. Entonces pulsaremos el botón y ¡voilá! Estará en la luna en un santiamén. Básicamente hemos recogido todos esos recuerdos. Y vamos a meter el deseo de ir a la luna. Lo vamos a meter en esos recuerdos. Y algo ocurrirá. Tengo una pregunta. Si ustedes pueden hacer que Lily desaparezca, eso significa que pueden alterar este mundo. Entonces, ¿no pueden hacer que las cosas simplemente ocurran y cumplir mi deseo ahora mismo? Eso podría valer si esta fuera su colección real de recuerdos. ¿A qué se refiere? Entonces, ¿qué es todo esto? ¿Qué soy yo? Esto es tan solo una copia. Un lienzo con el que trabajar, por así decirlo. ¡Eres un clon del verdadero Johnny! Y usted... Usted es un mero algoritmo trazado a partir de Johnny. Lo justo como para reflejar su actitud. Su personalidad quedaría mejor. Pero lejos estar completo. Lo único que podemos hacer es preparar el lienzo, este lienzo, de una manera lógica y consistente. Y entonces, cuando transfiramos su deseo registrado a su niñez, la máquina generará su nueva vida. Una en la que este deseo dictará su comportamiento. Básicamente, nosotros teníamos que poder acceder a su niñez. ¿Qué ocurre? Que la máquina que utilizan estos tíos no permite ir de golpe a un recuerdo tan lejano. Entonces, hemos tenido que ir a un recuerdo cercano. Y de ese recuerdo cercano, saltar un poquito atrás, un poquito atrás, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Ir saltando hasta llegar a la niñez. Una vez que ya podemos acceder a la niñez. Que no hemos ido tan atrás como queríamos. Pero parece ser que hasta donde hemos llegado, pues les vale. Ahí van a meter el deseo de ir a la luna. Supongo que será en plan, en la máquina, ir a la luna, enviar. Y la máquina, que es tan inteligente, va a crear, a partir de ese recuerdo, va a modificar todos los recuerdos de Johnny. Para que en su mente, él recuerde una vida donde fue a la luna. Donde fue a estudiar, a la NASA, o a donde fuese, hizo las preparaciones, fue a la luna, tal y cual. Y todo eso se lo inventa la máquina. Eso debe ser muy caro, eso debe ser muy caro. Chicos del chat, ¿qué le podemos hacer a Velvet como cumplido, por ser una moderadora tan maja? Lo que queráis. ¿Crees que el mundo sería tan cacafuti si yo lo hubiese creado? Es verdad. Si Velvet hubiese creado el mundo, el mundo sería completamente diferente a como es. Pero bueno, al menos entre nosotros dos haremos que sea, por nuestra parte, lo más bonito posible de este mundo. He presenciado el momento en el que Helio se ha dado cuenta de que es una diosa. De que una diosa lo ha elegido para amarlo, ¿no? Yo de eso ya me di cuenta hace mucho. Pero entonces la vida que ha vivido, la vida que él ha vivido hasta ahora, para él va a ser modificada. O sea, realmente da igual, porque va... O sea, la cosa es que esperan a que el tío esté a punto de morir. Entonces, ¿qué ocurre? Que toda la vida que en realidad ha vivido, en su cabeza no va a existir. En su cabeza, él va a recordar todo lo que la máquina se ha inventado. Y a lo mejor mañana se muere. Pero se morirá con ese recuerdo en mente. Morirá con una mentira, efectivamente. Es gracioso porque yo no quiero nada y me estoy quedando al margen. La máquina generará su nueva vida en la que este deseo editará su comportamiento. Y el resultado de eso será entonces escrito en el John Real. Así que ya ve, incluso si le satisfacemos, usted es simplemente un programa que no se puede cambiar. Quiero decir, podríamos resetearlo una y otra vez y ya basta. Pero recordará que ha ido a la luna y a la vez que ha tenido su novia y tal, ¿no? Recordará que ha ido a la luna y si por lo que sea la máquina decide que toda la relación con su mujer en esos deseos alternativos no debería haber ocurrido, pues no recordará a su mujer. Realmente no me acuerdo lo que pasa, pero veremos exactamente todo lo que recuerda y todo lo que ocurre, ¿vale? Pero sí, o sea, podría perder, si la máquina quisiera, si la máquina si lo decidiera, podría perder todos sus recuerdos reales por unos completamente diferentes. En plan, a lo mejor que nunca, ni siquiera llegó a conocer a ninguna persona y tal. Yo lo de la máquina lo borraría porque tampoco ha sido muy bonita la relación. Lo podría borrar también, claro. No seas tan sensiblera. Él no es real, ya lo sabes. Si de verdad creyese eso, ¿por qué te molestas en explicárselo? Porque es un recurso narrativo absurdo para que el jugador se entere de lo que pasa. Que esto me hace mucha gracia. Aquí el creador ha sido consciente de ello y lo intenta ridiculizar, ¿no? Intenta autorridiculizar el mecanismo. Pero hay otras veces que tú ves en series, en películas, en videojuegos o lo que sea, que una persona le cuenta un dato a otro tío, que es un dato que ese otro debería saber, pero se lo cuenta para que el espectador lo sepa. Y a veces queda muy ridículo, en plan, tío, me estás contando cómo funciona una enfermedad de la cual yo ya soy consciente porque he pasado toda mi vida estudiando. Ya, pero es que te la cuento para que el espectador se entere. Ya, pero queda mal. Yo solo quiero ahorrarnos tiempo. Vamos. Y de hecho el tío no ha respondido a la pregunta. En plan, ¿por qué se lo cuenta si sabes que el tío es un mero programa? Y contarle eso es totalmente irrelevante. Y no ha contestado. No sería ético. Está toda por culo la ética. Ya que se les pagó para crear un recuerdo, no para borrar los recuerdos del amor de su vida. A ver, no se le crea para crear un recuerdo, sino realmente para modificar los recuerdos de este tío. Y en la modificación existe la posibilidad de que se borren algunos recuerdos. Quiero decir, si este en su vida estudió carpintería, si quieren meter el recuerdo de que fue a la luna, lo de que estudió carpintería se borra. Porque él realmente estudió aeronáutica, supongo. Entonces no puedes estudiar aeronáutica y carpintería. Entonces hay recuerdos que se tienen que borrar para ser modificados por otros. Doctor. Doctor. ¿Es eso lo que soy en realidad? Esto realmente es absurdo, porque no deja de ser una copia de los recuerdos de Johnny. Una copia de su personalidad para poder trabajar sobre ella. Sin alterar los recuerdos reales. Buah. Esto es lo de los espermatozoides. Ah, todo nuestro trabajo de una noche. A ver si me acuerdo cómo iba esto. Vale, tenemos cada etapa de Johnny y cuatro objetos en cada etapa. Vale. Con todo lo que tarda en Johnny ya podría haber muerto, ya ves. A ver. Ahora entenderéis a qué me refiero cuando digo lo de los espermatozoides. Mirad a Watts. ¿Qué de...? Al menos sabéis antes de hacer eso. ¿Qué puedo decir? Me gusta destacar por mi cabeza. Preguntaría si eso fue un chiste, pero me temo que dirías que sí. Toma ya. Hagámoslo rápido. Me siento bastante estúpida así. Lo único que tenemos que hacer es pasar su deseo del recuerdo reciente al más lejano. Vale. Entonces. Alinear dos mementos que coincidan en los bordes para pasar al deseo registrado. Vale. Entonces supongo yo que tenemos que ver qué memento hay aquí y qué memento hay aquí que coincidan. En este caso supongo que serán las flores. Así que... Si hago así, la flor crea un vínculo con esta flor. Vale. Pero a la vez tenemos que hacer que el memento de aquí coincida con el de aquí. Y en este caso tenemos el conejete. Por lo que esto debería estar así. Vale. Entonces supongo yo que será mejor empezar del final al principio. Porque si no, hacemos el primero, luego hacemos el segundo, tenemos que modificar el primero, luego hacemos el tercero. Entonces empezamos desde el final y no tendremos que modificar nada en teoría. Vale. En este caso es el espejo. Bueno, que igual creo que es lo mismo. Tenemos espejo. Aquí tenemos que coincida el libro. Vale. ¡Eh, Eva! ¡Mira esto! ¿Es en serio? Vale. Entonces tenemos el espejo. Coincide con el espejo. El libro coincide con el libro. Aquí tenemos... El conejete. Vale. Pues ya casi lo tengo. Básicamente esto iría... No, así no debería ir. Debería ir así. Vale, ahora sí. Por lo que este debería ir arriba. Pero ya no se quedaría el espejo cerca. Así que esto debería ir... Ah, ¿what? Pero si me faltaba un todo de memento. ¿What? Vale. Se supone que lo he hecho y... Pero a mí me faltaba alguno por enlazar, ¿eh? Adiós, JeffGamer. Espero que llegues antes a que termine el directo. Que vaya muy bien, si no es así. ¡Ding! Ahí están todos los que podemos usar. ¿Listo para darle a la palanca? Ya me conoces. Siempre estoy listo. Vale. Yo diría que faltaba alguno, pero vale. Supongo que no podía enlazarlos todos. Porque ha dicho ahí están los que podemos usar. No hacía falta conectarlos todos. Simplemente ponerlos en un momento y ya. Vale, vale. Así que daba igual. ¡Listo! Vamos a ver qué souvenirs trajo de la luna. Primero las damas. Esta vez no, querida. Esto es un poco temprano. Entremos desde un poco más adelante para ver los resultados. Vale. Vamos a entrar entonces al recuerdo de cuando es más mayor. Que sería este de aquí. Y a ver cómo es subida después de haber ido a la luna. Esto está igual que en su último recuerdo real. Normalmente por lo menos hay algún cambio. Algo no anda bien. No deja de ser un efecto mariposa, ¿no? Una cosa que ha cambiado en el pasado cambia el resto de su vida. Estos recuerdos... La sensación no es solo como si hubieran ocurrido otra vez. Son exactamente iguales. Eso es imposible. El deseo fue transferido, ¿o no? Sí. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no ha cambiado nada? Si este es el mismo recuerdo, él estará en el acantilado. Mira, es verdad, es verdad, es verdad. Seguirá en el faro. ¿Y...? ¿Johnny? ¡Qué grata sorpresa! No recibimos muchas visitas por aquí. Déjà vu, otra vez. Mi nombre es doctora Eva Rosalín y este es... ¿Qué? No pienso decirlo otra vez. Doctor Neil Watts. ¿Conoce la agencia Sigmund de Generación de Vida? ¡Oh! ¿Son de la agencia? Es exactamente lo mismo que ya vivimos. ¡Qué curioso! He estado pensando en llamarles. Lily, tráiganos algo de té, por favor. ¿Lily? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Congélalo también. Es todo igual. Y bien... Espera aquí. Voy a enviar la señal del deseo otra vez. Fíjate a ver si hay algún cambio. Estoy segura de que se ha transferido correctamente. ¿Algún cambio? Ni un solo pelo. ¿Cómo puede ser? Incluso si el deseo no funciona por sí mismo, ¿por qué no hay ningún cambio? A lo mejor... A lo mejor necesita que lo provoquen para activarlo. ¿Desde sus recuerdos más tempranos? Lo más temprano que podamos ir. Adelante. Vale. Entonces, ahora se supone que hemos introducido el deseo de que vaya a la luna, pero por algún motivo, a pesar de que él tenía el deseo, no ha ido a la luna. Por lo que ahora vamos a tener que decirle... Eh, tío, ve a la luna. ¿Ves lo grande que es la luna? Estaría de puta madre que fueses ahí. O sea, tenemos que, digamos, incentivarle. Exactamente, estimularlo. Era lo que yo... Lo que yo quería decir. El deseo de Johnny de ir a la luna a lo mejor necesita algo de estimulación. Vamos allá. En plan, no sé, que la película sea... Exacto. Es justo lo que estaba pensando. Que la película sea, pues, luna, ¿no? ¿Qué demonios? Esto no es lo que decían que estaban poniendo. Bueno. ¿Te importa, River? No, me gusta esta. De acuerdo. Entonces vamos. Qué cacafuti de deseo que luego resulta que no cumples. Ya ves. Con suerte. Eso será suficiente para dispararlo. Espera. ¿Dónde está Neil? Dentro del cine, seguro. A la luna, cariño. Oh, Henry. Por Dios. Estoy muy cansada y hambrienta como para andar construyendo películas. Supongo que debería ir a ver si algo ha cambiado en John. Perdón por hacerte pasar por esto, amigo. Bueno, le hemos puesto una película que se llama Luna. A ver si con eso hemos conseguido estimular el recuerdo que le hemos metido. Esto sigue todo... Sigue todo igual. Voy a tener que avivarlo en algún otro lado entonces. Esto es ridículo. ¡Li... ¡Li! ¡Li! Ya está mal por culo. A lo rápido. Vale. Estamos yendo lo más atrás que podemos. A lo mejor algo de aquí puede valer. No tengo tiempo para ella en este momento. Vale. A ver. ¿Qué podemos cambiar? Así que te tiró una enciclopedia a la cara, ¿eh? Lo hizo. Cállate, tío. ¿Qué estáis haciendo aquí? Está empezando. Vamos a pillar un buen sitio. Y el cómplice ha perdido, ¿ya ves? Espera, no recuerdo que esto ocurriese. Algo debe de haber cambiado. Esto es diferente. ¡Ey, sin pellizcar! Esto es diferente. Se ha liado algo en el patio. ¿Eh? Espera un segundo. Esto no es un cambio real. Esto es... ¡Atención, por favor! Esto es lo que ha cambiado. El tonto lava este. Como saben, soy un representante enviado por la NASA en toda su gloria. Y estoy aquí para contaroslo todo. ¡Adelante, Timmy! ¡Wow! Eso ha sido terrible. Me estoy yendo por las ramas. En fin, sé que muchos de vosotros os preguntáis... Que haga el face palm. Eso me hace gracia. ¿Qué posibilidades tengo yo de hacer algo tan increíble como ir a otro mundo? Inhalar la dulzura de Venus. Nadar contra las agujas del reloj en los anillos de Saturno. O, a lo mejor, simplemente relajarme en la cara oculta de la luna. Bueno, nosotros en la NASA creemos que con voluntad todo el mundo tiene potencial. Podría ser tú. O tú. O tal vez... Tú. Pero yo no quiero ir a la luna. Entonces estás de su... Espera, ¿qué? ¿Por qué no? ¿Por qué debería? Soy feliz aquí en la Tierra. Bueno, ¿no quieres ir ni siquiera un poquito? No, ¿por qué? ¿Ni un poquito chiquitito? Ah, no. No tiene el deseo de ir a la luna. Bueno, como ojeador oficial de la NASA, debería ofreceros algunos datos sobre la luna. Para empezar, la luna tiene 4.500 millones de años. ¿Y sabíais que su superficie es casi tan grande como África? Ya es verdad. De hecho, si tratas de atravesarla en bicicleta... Te cansas. Mucho. Además, la luz tarda 1,5247 segundos en viajar desde aquí hasta la luna. Y si condujeses un coche volador, tardarías 130 días. ¡Ya lo sabía! Uno cualquiera, bonía. Y por último, pero no menos importante, la gente que va a la luna se hace rica y famosa. Y todos sabemos que riqueza más fama es igual a mujeres. Y así concluyo mi presentación. Recordad, la NASA recibe a cualquiera. Especialmente si eres castaño. Bueno, esta parte me está haciendo un poquito de gracia, lo admito. O sea que el tipo intentó cambiar los recuerdos para estimularlos. Sí, porque parece ser que no se han activado por sí mismos, que es lo que debería ocurrir normalmente. Bien, ¿qué te ha parecido? No creo que la NASA te contratase, pero supongo que fue lo suficientemente obvio para esto. Sí, le he hecho bastantes ganas. ¿Vas a ver si esto ha funcionado? Por supuesto, vuelvo enseguida. Ya. Informe. Fracaso total. Maldición. ¡Ey, arriba ese ánimo! Estoy seguro de que aún podemos hacer algo. ¿Como qué? Bueno. ¿Riqueza más fama igual a mujeres? Permitidme dudar de esta lógica. No lo sé, ni soy rico ni soy famoso. Si no quiero ir. Claro, es que no quiere ir. Y eso es muy raro. No nos alcanza para terminar de construir esta casa, Isabel. Vale, porque estamos en este recuerdo. Apenas nos alcanza para... ¿Pero te alcanza para la lotería del viaje a la luna? Si vendes esta casa, seguro que puedes. El diagnóstico es preciso. Sí, de hecho, casi nunca hace... ¿Sabías que la NASA tiene excelentes seguros de salud? Es verdad, para ti y para tu esposa. ¡Paseos en poni por el espacio gratis! ¡Oh, mira! ¡Una boda! ¡Bien por vosotros! Pero aquí tenéis un acertijo. ¿Adivináis a dónde tendrías que ir de luna de miel? La riqueza y la fama atrae mujeres, sí. Pero no amor. No amor. Atrae interés. ¿River? Pero si ya tienes a Helios, a Velvet Helios, ya eres rico. Lo sé. Y es una cosa que le he comentado muchas veces a ella. Velvet es mi mayor tesoro y siempre lo será. ¡Mierda! ¡Cristal! ¡Resbala! ¡Johnny! ¡Yo! ¡John! ¡Qué rábanos! ¡Ay! ¡Uf! ¿Sabes? Esto no está funcionando. Es más que eso. Es ridículo. Somos malditos profesionales. No elegiste trabajo para andar corriendo detrás de nadie gritando como una tonta. ¿Ah, no? Mira, tal vez el estar sin dormir nos esté afectando. Si hubiese sabido que tendríamos que pasar toda la noche en vela, habría traído café. Estoy de acuerdo. Tendrías que haber visto la película que construí hace un rato. ¿Qué película? Exactamente. Está claro que no se refiere a la luna que conocemos, ¿no? ¿O sí? En fin, aunque el tiempo aquí sea oro, esto no está yendo a ninguna parte. Tomemos un descanso hasta mañana. Con suerte Johnny aguantará hasta entonces. Tengo que hacer unas llamadas. Tomemos un descanso. Oh, sí. Gracias.